Francisco de Seguridad 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 Gracias. 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 Yo creo que en las medias vueltas se le ha quedado algo. Sí. ¡Pierre permiso! Espérame, disculpa, no me muero. Está viciada. Muy bien. ¡Muy bueno, Paco! La presentación. Está junto a la perra. Lo importante es que no se lastima. No. Ya, no. No. No, no. No, no. No. Ya, no. No, no. Bien, Paco, bien. Bien, Paco. 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 Bien, Paco.